Elvin, tú me dijiste a mí que le vas a decir, ¿qué es por lo que tú dijiste allí? Para mí no es, o sea, no es nada más placentero que ganar las aguilas tibaeñas. ¿Por qué? Simplemente porque es algo que yo nací con eso, o sea, crecí con eso, entonces hoy en día ganar las aguilas tibaeñas para mí es algo muy excitante y placentero.